Mucha preocupación del colectivo de minorías sexuales en la ciudad de Rosario. Entienden que ha crecido la violencia verbal en las calles de la ciudad y temen que los hechos policiales registrados en la ciudad de Buenos Aires se repliquen en Rosario. Mirá, la verdad que caminar por la calle siendo gay, lesbiana, bisexual o trans no es lo mismo que caminar por la calle siendo heterosexual, como no es lo mismo caminar siendo mujer que caminar siendo varón, que caminar siendo blanco, que caminar siendo negro, ¿no? Hay un montón de cuestiones que hacen que el tránsito en la vida no nos sea igual. En este momento en particular, a nuestro parecer, ¿no? La sensación que nos da desde la dirección en las consultas que nos llegan es que las situaciones de violencia están creciendo. A lo mejor no son situaciones terribles, pero sí que hacen a lo cotidiano de las personas, ¿no? Bajarte del colectivo, caminar y que te griten desde arriba del colectivo en relación a tu orientación sexual. Hemos tenido incluso algunas situaciones bastante más graves que tienen que ver con despidos, con sacar de lugares públicos como bares, boliches, ese tipo de cosas que hace mucho tiempo que no pasaban en Rosario. Sí, yo me acuerdo, no sé, en el 2007, 2008, cuando se implementa la ordenanza antidiscriminatoria en Rosario, que sí nos pasaba que en algún boliche decían, bueno, ya está, no pueden entrar más personas trans, o que te sacaban de algún bar por agarrarte de la mano con tu pareja, o por darte un beso con tu pareja, pero es algo que en Rosario no pasa hace muchísimos años, no pasa hace 20 años que te griten por la calle. Y en estos últimos meses, de vuelta, nos empiezan a llamar pibes, pibas, diciendo, no sé qué hacer, me gritaron, y la verdad es que es muy complicado. Creo que tiene que ver con que cuando el odio se difunde masivamente, no importa quién, pero cuando parece que está bien gritar, cuando parece que está bien golpearnos, cuando parece que está bien maltratarnos, maltratarnos, y claro, la violencia llega a la calle, y las primeras, los primeros que lo sufrimos, son los gays, las lesbianas, las mujeres, la gente pobre, la gente negra, la gente migrante, ¿no? Las poblaciones que peor la pasan cuando todo está mal, son quienes peor la pasan de vuelta. Claro, nos preocupa lo que pasó en Buenos Aires, ¿no? Hace muy poquito tiempo, en Barracas, un tipo le tiró una bomba, todo en la habitación, a cuatro mujeres. Eso nos preocupa, ¿no? Que son cosas que son sumamente graves, pero qué pasa si nos empiezan a pegar en la calle, ¿no? Como esto, y está concreto, pasó en Buenos Aires, viene pasando, no de ahora, ya el último año viene habiendo situaciones en la vía pública de maltratos, de golpes, de insultos en España, que fue pionera, ¿no? En 2005 España tenía matrimonio igualitario, y hoy viene pasando situaciones donde en Madrid, de las ciudades más grandes, ¿no? A veces las ciudades más grandes parecen más inclusivas, y sin embargo vienen sucediendo situaciones donde le pegan a alguien por ser gay, eso nos preocupa muchísimo. Mirá, lo que estamos, lo que venimos haciendo, acabamos de terminar el mes de la diversidad, es la visibilidad. No es lo mismo pensar, bueno, una travesti o un gay o una lesbiana, que mi prima que es lesbiana, que mi primo que es gay, que mi tía que es traba. Entonces poder mostrarnos en líneas generales es nuestra mejor herramienta para luchar contra la discriminación, la violencia y los maltratos.